Tras llamarlo borracho, jugador de Toluca quiere venganza ante Pumas. Los Pumas de la UNAM visitarán a uno de los rivales más poderosos del local en esta clausura 2024 de la Liga MX, pues no se verán las caras ante Alexis Vega, quien en el último partido fue insultado por la afición de los felinos y que lo llamaron borracho. Alexis Vega tiene buenos recuerdos ante los felinos en 9 oportunidades con un saldo positivo, 5 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Asimismo también registra buenos números desde lo individual, ya que los convirtió 3 goles y brindó 4 asistencias cuando tuvo al conjunto universitario enfrente. Los 3 goles de Alexis Vega a Pumas fueron con la camiseta rojiblanca y se dieron en la apertura 2023. El primero en abril sirvió para adelantar a Chivas en el marcador, luego de filtrarse bien en el área y tocar a un lado de Alfredo Talavera en un 3-1 rojiblanco. Luego en el repechaje de este mismo certamen, el rebaño goleó 4 a 0 a Pumas y Vega selló la victoria con el último gol tras la buena definición a pase de Roberto Alvarado. Al siguiente torneo en el clausura volvió a marcar, esta vez de tiro libre y ayudado por un desvío en la barrera. Dicho encuentro también finalizó con un marcador de 3 a 1, por lo que cada vez que Vega le convirtió a Pumas, el rebaño obtuvo un buen resultado. Mucha gente habla y se ponen muchas cosas sobre mi rodilla, es verdad que es una rodilla lastimada, con 3 cirugías, hasta en Chivas los últimos partidos jugaba con mucho dolor, ahora con Toluca he estado muy feliz, porque no me ha dado ninguna molestia. Comentó el atacante, aquellos, los reclamos por parte de la afición toluqueña en tiempos recientes son por no verlo en el campo con frecuencia. Vega afirma que todavía siente cansancio por tanta actividad, por lo que ha ido disfrutando todo el proceso. La verdad que me siento muy bien, fueron muchísimos partidos este mes. Sí, cansado, tenía mucho tiempo sin jugar 90 minutos, pero contento, trabajando, también muy feliz, disfrutando mucho porque la rodilla no me ha dado ningún problema, argumentó. Ahora, fecha y horario del Toluca contra Pumas. El duelo entre los Diablos Rojos de Toluca y los Pumas se realizaría ese domingo 17 de marzo a las 7 pm, tiempo del centro de México, en el estadio Nemesio 10. En la emocionante jornada 12 de la Liga MX, los reflectores se centran en el encuentro entre el Toluca y los Pumas, dos equipos con historias entrelazadas, dotadas de jugadores talentosos y una valoración ofensiva que promete un choque lleno de emociones. Para ofrecer una perspectiva más precisa sobre este enfrentamiento clave, recurrimos a la inteligencia artificial que nos brinda un pronóstico detallado y lleno de sorpresas. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. De siempre más y mejor información. Hasta la próxima.